Te hago una pregunta, el collar. ¿Adentro o afuera? ¿Te molesta ahí un poco? Adentro lo que hago. Tomá adentro que no molestes. ¿Está bien el cuello? Bueno, me hace sentadizo, yo no puedo aguantar eso. Yo tampoco. La simetría de las líneas está bastante bien lograda. Acá hay un pequeño defecto que lo voy a criticar yo mismo. No sé por qué, pero está poco medio sangrando. Una cosita. ¿La navaja? Lo lastimó y eso está muy mal. Y pido disculpas a todos acá. ¿A mí, huevón? A todos dije... ¿Saben por qué a ustedes les choca un poco? ¿Por qué le está tan bronceado que hay una diferencia de tonalidad? Pero nada más. No, no, pero está vos. Si se escucha así es porque lo hiciste en M.A. No, no, no. Yo no, no. Tranquilo, tranquilo.